Hola, míster, buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis hace del partido? ¿Se puede decir que su equipo hoy ha salvado un punto ante un Elche muy combativo? Sí, no hay que ser muy agudo para ver eso. El Elche ha sido mejor que nosotros y hemos tenido suerte de conseguir un punto y nada más. ¿Dónde cree que estuvo la clave para eso? Para que el equipo no estuviera como hace una semana en Lugo, por ejemplo. En todo, en todo. Que el rival sale metido en el partido, que nosotros salimos sin la tensión necesaria, que jugamos, estamos intentando estar juntos y jugamos en mucho espacio. Y aquí los rivales todos lo hacen bien y el Elche hoy ha podido ir ahí y normalmente debería de haber ganado. ¿Por qué cree que los jugadores salieron sin esa tensión cuando están advertidos? No lo sé, no lo sé. Yo lo único que puedo achacar es eso. Porque hemos llegado, hemos perdido todas las disputas, es que hemos perdido todas las acciones del juego. Y cuando un equipo pierde todas las acciones del juego, lo único que puede hacer es no sumar. Y hoy hemos tenido la suerte de sumar un punto, pero es que hemos sido... Y ya llevamos aquí dos partidos seguidos aquí en casa, dando esas sensaciones, muchos nervios, mucha precipitación y un equipo sin estar fuerte en ataques y, por supuesto, en defensa, tampoco serlo. Así que esos son problemas gordos. Es difícil reconocer, sobre todo en la segunda mitad, la cantidad de balones que ha perdido el equipo en situaciones cómodas, en situaciones fáciles. Sí, y en la primera, y en la primera, muchísimas situaciones cómodas, que puedes iniciar un ataque o puedes iniciar una contra, la pierdes, la pierdes, la pierdes y todas esas pérdidas generan dudas. El equipo está lejos, no apretamos bien y estamos a merced del rival. Pero esas pérdidas no creo que sea nuevo hoy. Es que prácticamente en todos los partidos cometemos un montón de ellas en balones que relativamente son fáciles, que hay que seguir jugando, que hay que empezar y que hay que tener paciencia. Pues hoy no lo hemos tenido y vuelvo a repetir. Menos mal que hemos conseguido un punto porque sí, porque sí. Yo analizo las cosas y las veo fríamente y cuando el rival hace más que tú, pues creo que hoy el punto es un buen premio para el Real Oviedo. Hola, buenas. Dio la sensación de que en la segunda parte se jugó al ritmo que quería el Elche. ¿Qué premisas tenían que darse para que se jugase a lo que quería el Oviedo? No, estar juntos. Estar juntos y ser intensos y ganar toda la segunda jugada. Es evidente que tienen el delantero que nos ha incomodado muchísimo. Pero bueno, luego es que en medio campo no hemos estado al nivel que yo creo que nuestro equipo puede estar y que en unos partidos lo hemos hecho y en otros no tanto. Mister, ¿por qué hay tanta diferencia del equipo que estamos viendo fuera de casa y el Tartere? ¿Qué tanta diferencia? No lo sé, no lo sé, pero es una verdad, una verdad clara y manifiesta de que la diferencia es muy grande. Y hoy, vuelvo a repetir, hoy en ningún momento, en ningún momento hemos dado sensación de poder, de poder controlar, controlar un partido. Es decir, que eso a mí te puedo decir que me preocupa bastante porque un equipo no puede estar pegando bandazos. Una semana para un lado, otra semana para otro y aquí al final es sumar y sumar se consigue a base de saber lo que se quiere y ahora mismo, sobre todo en casa. Y en el partido de hoy, pues no hemos, no lo hemos hecho como nosotros quisiéramos. Gracias.